Buenos días, ya es hora de levantarse en esta mañana de miércoles, el ombliguito de la semana y cómo nos espera lo que resta de ella. Vemos en la imagen de satélite, pasa el sistema frontal número 31, deja de afectar al país y la masa aeropolar que viene impulsándolo también a lo largo de este día comienza a modificar sus características dejando de afectarlo también. Pero las mañanas, el día de hoy y los próximos días continúan bastante frías. Tenemos un evento de norte a lo largo del litoral del Golfo de México, rachas de 80 a 100 kilómetros por hora que pueden provocar alto oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas del litoral del Golfo de México, costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Tenemos esta corriente en chorro que proviene desde el Pacífico, humedad abundante generando nublados densos en todo el occidente centro y sur del país. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura de 14, 15 grados con un cielo parcialmente nublado, pero al momento libre de lluvia. Ya por la tarde la temperatura sube a los 25, al anochecer desciende a los 17 y que tenemos para Colotlán allá en la zona norte del estado. Temperatura máxima esta tarde de 23 con un cielo también de parcial a mayormente nublado. Temperatura mínima para mañana de 10, igualmente en Lagos de Moreno, ciudad Guzmán mínima de 14 y máxima de 23. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía vemos temperaturas mínimas en el centro de la ciudad que estarán oscilando entre los 10 y los 12. Recuerda, vives en la periferia, pero amaneces entre 7 y 8 grados. Ya por las tardes 23 y 25 como máxima. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tienen 21 grados, un cielo también de parcial a mayormente nublado. Temperatura máxima cálida de 30. Al anochecer desciende a los 24 y que tenemos los próximos tres días por si tienes planeado viajar para allá. Bueno, continúa el cielo con escasa nubosidad. Temperaturas mínimas de 19 y 20, las máximas calurosas de 28 hasta 30 grados. Hay más información, que tengas un excelente día.